Click Jujuy es espectáculos, fotos, videos y música de nuestra tierra Sé parte de esta comunidad virtual Ingresá a www.clickjujuy.com Jujuy en todas sus expresiones Invicamos a los abanderados acá, por favor, a posicionarse Muchas gracias Vamos llegando al punto de encuentro Finalización, llega la fujerriana Llega la otra organizadora de caminata de Las Quenas Lo extrañamos hoy Yo ya estoy casi sin aire Pero bueno Muy agradecido Gracias a todos ustedes, gracias a los abanderados A ver, pónganse acá adelante los abanderados Los que vienen con la bandera de caminata, los chicos Profe, profe, venga, pónganse así Con los chicos ahí, que los vean Bienvenidos caminantes La leñita de Viznaga Humilde calor de hogar La leñita de los pobres Que va a remediar su mal Ay, si fuera como vos Viznaguita mi cantar Pa' rimarle un calorcito A mi pueblo litoral Que va pa' rimarle un calorcito A todito el litoral Me contó la chamarrita Tal vez no van a creer Que al yuyo la vinaguita Lo abonó sangre en vino Y como todo entre río Sabe aroma a Viznagal Lucen airosos sus hijos Respirando libertad Comentan los sabedores De que es plaga nacional Yo bien sé que hay otras plagas Más plagas que el Viznagal Quiera Dios cuando me muera Que me cura un Viznagal Que en algún horno de pobre Daré calor a su pan Ay, si fuera como vos Viznaguita mi cantar Pa' rimarle un calorcito A mi pueblo litoral Pa' rimarle un calorcito A todito el litoral Viznagal 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 Viznagal